Aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro. En la vida, algunas veces se gana, otras veces aprende. No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Las arrugas son hereditarias, los padres las reciben de los hijos. Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Los hombres sensatos se adaptan al mundo, los insensatos lo cambian. Un buen día te da felicidad, un mal día te da experiencia. El orgullo es el único veneno que te puede intoxicar, si no te lo tragas. Experiencia es lo que conseguimos cuando no leemos las instrucciones. Habla de tal manera que otros saben escucharte. Escucha de tal manera que otros saben hablarte. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobres y perdonarse es de sabios. Lo malo de aprender con la experiencia es que nunca nos graduamos. El mayor defecto de los defectos es no darse cuenta de ninguno de ellos. A menudo se encuentra el destino en el camino que se toma para evitarlo. La gente le llama sabiduría a lo que sabe, en ignorancia a lo que los demás saben. El dinero esclaviza a quienes no lo tienen. Si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no has hecho gran cosa hoy. Las palabras de un hombre ebrio son los pensamientos de un hombre sobrio. No temas a la competencia, teme a tu propia incompetencia. Una persona pobre no es la que no tiene un centavo, sino la que no tiene un sueño. Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en el dedo. Si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. El futuro empieza hoy, no mañana. El día de hoy es el mañana de ayer y el ayer del mañana. No te lamentes por envejecer, es un privilegio negado a muchos. Los aeropuertos ven más besos sinceros que las bodas y los muros de los hospitales han escuchado más oraciones sinceras que las iglesias. El camino no es largo, cuando amas a quien vas a visitar. Un error no se convierte en equivocación hasta que nos negamos a corregirlo. El olvido es la única venganza y el único perdón.